El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y los ex titulares de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong y Alejandra Alfonso Poiré Romero, develaron y colocaron sus retratos en el salón de cuadros del edificio Covian del Conjunto Bucarelli. En la ceremonia, los tres funcionarios destacaron la importancia de fortalecer a las instituciones que son pilares de la democracia de México. En la ceremonia, realizada en el patio de mármol de esta secretaría, su titular Navarrete Prida destacó que el gobierno de la República reconoce, y agradece el trabajo realizado por los homenajeados y sus equipos en beneficio de la nación. Destacó que todos los funcionarios que aquí transitan conocen lo que significa las palabras intensidad y responsabilidad que se asumen para contribuir al desarrollo y bienestar de los mexicanos, dijo. El actual responsable de la política interior del país, asumió el cargo el 10 de enero de 2018, y concluye funciones el próximo 30 de noviembre. El senador Miguel Ángel Osorio Chong estuvo al frente de este cargo del 1 de diciembre, de 2012 al 10 de enero de 2018. En tanto, Alejandro Poiré Romero lo hizo del 17 de noviembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012. El senador Miguel Ángel Osorio Chong subrayó que es fundamental seguir fortaleciendo a las instituciones. A esta dependencia le toca preservar la gobernabilidad, a punto punto por su parte, Poiré Romero indicó que ser un demócrata, servidor público y ciudadano comprometido significa poder sumarse a causas para hacer de México un país más libre, justo y próspero. ¡Suscríbete al canal!